Ya, ahí está grabando entonces Bueno, estamos con Nato de Intrinsical Para quienes no quizás no te conocen y están viendo este video, no sé si podría quizás hacer una pequeña introducción acerca de ti más que de Intrinsical Hola, soy el Nato maestro Cepesero y fundador de Intrinsical Yo con el Claudio de Moy, que son mis socios en la Cepesería, venimos haciendo chelas a más de 8 años, de forma casera y después yo me fui a estudiar Cepesería a Estados Unidos y Alemania, donde estuve como 5 meses estudiando y después estuve un año trabajando en Australia en dos Cepeserías muy reconocidas en Australia donde aprendí mucho y donde una muy buena experiencia en productiva y también personal muy buena onda trabaja en esa Cepesería Bueno Sí, yo me imagino que todo ese aprendizaje de alguna forma lo hemos podido ver en Intrinsical ¿Cierto? No sé si estás de acuerdo Sí, mucho mucho el aprendizaje no solo involucra también como el hacer pero también mucho de probar yo tuve la suerte de justo bueno, como estuve estudiando en Europa de poder viajar a Bélgica, Alemania ir a Holanda a República Checa entonces recorrer y probar y junto con el Claudio y el Modi también como que tuvieron la oportunidad de ir viajando con la gracia de poder ir probando muchos estilos muy distintos muy tradicionales experimentaciones muy pareadas entonces al final el expandir el paladar es una de las cosas clave en el como el en lo que para nosotros al final también es la chela como como podemos hacer esto donde hayamos probado esto nos permite como ponernos estándares mucho más altos porque hemos probado como productos muy buenos muy variados con los que nos van diciendo oye, está muy bueno o quizás no me gustó esto o quizás este ingrediente no quiero también o este ingrediente muy bacán y nunca se hubiese corrido o o también te habrá la mente para poder usar nuevos ingredientes o cosas o estos procesos de estilo que yo no te lo sabía no claro y bueno nosotros ya hemos conversado varias veces de hecho yo el otro día encontré un podcast que hice en un evento de Chile Brewers en en Spoh que de hecho me acuerdo que que hablaste tú porque en esa época estaba recién partiendo Chile Brewers me parece que fue antes que tú viajaras y después bueno en Ruta Cervecera tenemos un video cuando estaban ustedes recién armando intrínseca en el lugar físico claro luego estábamos después hice otro video con la marcha blanca y ahora bueno estamos en pandemia entonces obviamente la pregunta es cómo los pilló la pandemia porque yo lo vi súper bien o sea las veces que yo porque después yo fui varias veces estaba todo así como se veía marchando súper bien harta gente comida cerveza no sé si claro la pandemia nos pidió en ese sentido en el peor momento porque bueno como tú sabés pues tuvimos dos años tratando de sacar el proyecto adelante la patente el permiso construir traer la planta empezar a producir todo y ya en enero y febrero que fueron los meses que nos fue mejor fueron los meses que ya decían como hoy el proyecto ya está saliendo nos está yendo bien vamos a poder cómo solventar nuestra no sé la deuda poder tener a la gente trabajando felices nuestros clientes felices claramente quedaba mucho por mejorar pero ya sentíamos que estábamos teniendo un buen servicio un buen producto todo salía bien la gente lo pasaba bien nosotros lo pasábamos bien y en nuestro pick bueno nuestro pick fueron tres meses que nos fue mejor y bien y ahí de estar bien hasta pésimo o sea tener que cerrar el doctorán tener que suspender algunos contratos porque no no podemos generar lucas porque no no podemos abrir entonces la gente por suerte tiene el seguro y nosotros estamos haciendo lo posible para poder abrir mientras sea seguro y se pueda y poder como volver a trabajar con todo nuestro equipo pero claro nos pidieron en el peor momento que era el momento en que mejoríamos claro y yo igual yo vi que se pudieron por lo menos mi percepción es que ah mira ahí se está conectando Claudio hola Claudio hola Claudio por si acaso estamos grabando ya pero partimos hace poco en todo caso hola nos vamos a ir metiendo ahí sí ¿cómo estás? sí aquí estamos ¿y tú cómo estás? bien qué bueno sí estamos hablando justamente de la pandemia y cómo lo había pillado usted en el pic al parecer cuando ya iba todo bien y justo yo voy a decirte que por lo menos mi percepción es que yo pude ver que ustedes como que igual se pudieron adaptar súper rápido porque sacaron esta como tienda online y empezaron como a embotellar algo que yo me imagino que a lo mejor no tenían planificado hacer claro nosotros bueno desde nuestro inicio siempre no quisimos embotellar porque requería también como darle otro foco al negocio y empezar a hacer otras cosas que nosotros no queríamos enfocar más en el restaurante y que el producto saliera bien ahí y que el producto llegase ahí en otro restaurante y que el servicio al restaurante fuese lo mejor posible nos enfocábamos en eso pero claro hasta ante el evento de tener que cerrar el restaurante nosotros lo primero que hicimos fue como conversar como nos reinventamos y como aquí nos tenemos que reinventar lo más rápido posible y dentro de eso fue bueno si la gente no puede venir nosotros tenemos que llevarle la chela a sus casas y la experiencia también tratar de llevar la experiencia en física a sus casas tuvimos como una semana yo creo en donde fue como entre comillas como de desesperación de tratar de entender cómo se venía pero yo creo que rápidamente igual nos dimos cuenta de que no iba a ser como que no iba no íbamos a volver a abrir el restaurante en el corto plazo entonces como decía el Nato fue como ya y tenemos y hagamos lo más rápido posible este cambio porque cuando entendimos ya el escenario en donde estábamos ya entendimos que la gente no iba a poder venir a comprar como fue antes claro en ese sentido cada uno tomó el liderazgo en lo que necesitábamos para poder como para hacer esta venta online y de la mejor calidad y la mejor experiencia posible entonces nos preocupamos que las botellas estén bien que la página esté bien el sistema de pago funciona y todo y nos tuvimos que reinventar una semana estuvimos como planeando todo y armando todo para poder salir de la mejor forma lo más rápido posible si eso me pareció súper interesante de hecho yo estuve viendo la página y y vi que usaron una plataforma como de comercio electrónico que de hecho bueno nosotros cuando en Ruta Cervecera lo que hicimos fue como armar en realidad bueno armamos una página también como la rápida con toda la cervecería que tenía en delivery entonces por eso por ejemplo yo me metí y y revisé bueno todo lo que tenían delivery y la forma en que tenían ese delivery y el de usted era una página totalmente nueva y ahí como que hice un análisis rápido y me pareció súper interesante el tema de usar como una plataforma ya existente que yo en otra cervecería no sé si alguien más utiliza esa misma plataforma no sé cómo fue que no sé si la conocían de antes no estoy seguro si alguien lo ocupa es que no no la conocíamos de antes pero igual tenemos varios amigos que están como metidos en el rubro como del desarrollo de marketplace o de páginas donde pudieran tener como carritos de compra y cosas así y lo que a nosotros nos interesaba que nosotros no estamos como que no programamos tanto ni estamos como tan metidos en el desarrollo como web entonces necesitábamos que como que en el corto plazo nosotros pudiéramos implementar lo más rápido posible la venta online más allá de que pudiéramos vender a través de whatsapp o de instagram necesitábamos como una página entonces averiguando nos dieron el contacto o sea un amigo que era el que hizo la página de birbana nos dijo busca esa plataforma que se llama boutique que se paga como por por despacho realizado como por compras realizadas y más o menos igual está se puede implementar de forma muy rápida y tiene como plantilla entonces la revisamos la analizamos y ya en dos días teníamos la página arriba que cobran mientras más vendemos nosotros más gana la página pero pero en verdad estamos vendiendo igual porque es lo que nosotros necesitábamos y lo otro bueno que tiene es que también como una página y la usabilidad igual es más fácil o ninguno de nosotros es programador entonces a nosotros nos permite poder ir arreglando y mejorando y cambiando cosas para poder siempre ir como entregando mejor servicios que era también lo que apuntábamos en el bar entregar la mejor experiencia posible y si hubiésemos como contratar un diseñador o algo que después no nos permitiese hacer los cambios que queremos ir haciendo para mejorar o para hacer nuevos productos no nos servía tanto entonces en ese sentido el Claudio se la jugó con Boutique ahí y ha sido perfecto para nosotros en el sentido que si nos percatamos de algo que no nos gusta lo cambiamos al tiro claro si yo yo pienso que o sea para mí es súper importante como el fondo la usabilidad versus el diseño y todo eso porque en el fondo uno como cliente lo que busca es lograr el objetivo no se puede comprar no se compacta lo que sea obviamente reconociendo que es de intrínseca y todo eso y ahí también por lo que vi también quizá hubo algún tipo de reinvención en cuanto a la distribución porque yo por lo que he visto la distribución por ejemplo dentro de Santiago es gratuita no sé cómo ustedes logran eso igual es interesante o sea lo que nosotros optamos fue como bueno también fue un desafío poder llegar a la mayor cantidad de lugares posible lo más rápido posible a pesar de que ninguno tenía como full experiencia en total experiencia en trabajar como en cosas de logística o e-commerce buscamos una empresa logística y fuimos abriendo como una mientras negociábamos con ellos por los costos y al final lo que asumimos nosotros es que dependiendo de la cantidad del pedido el costo es gratis y el costo lo asumimos nosotros eso fue como lo que nosotros pactamos para que el cliente pudiese tener como un producto un poquito más asequible siento que igual son cervezas de lujo por eso no son muchas comunas que donde se pide más de 12 el despacho es gratis porque ahí el despacho lo asumimos nosotros lo que fue muy interesante igual fue que entre comillas nosotros asumimos que la gente que más no había comprar cerveza era la gente que ya había ido al bar o que como de alguna manera nos conocía no había escuchado nosotros pensamos que la mayoría eran como de comunas que estaban cercanas al bar y desde la primera semana o segunda semana que nosotros ya habíamos implementado como está en online nos dimos cuenta de que había muchas comunas que estaban muy lejos incluso como regiones donde hemos enviado que ya habían escuchado la cervecería entonces igual fue como como lindo darse cuenta de que no sé después de tres semanas de que nosotros habíamos abierto la página estábamos despachando a Chiloé estábamos despachando a Antofagasta estábamos despachando a La Serena entonces igual entretenido como darse cuenta de que no solo la gente de alrededor del bar o del restaurante estaba comprando cerveza sino que había gente interesada que era de lugares mucho más lejanos y como que toda esta nueva reinversión de tener botellas y de tener embotelladores y de tener como nuevas cervezas entretenido igual poder llegar a gente que de alguna u otra forma no hubiera podido llegar bajo la otra bajo el restaurante o sea si no viajaba allá a Santiago no podía probar nuestras cervezas entonces ahora como esta nueva reinvención también nos entregó este como gran desafío de poder llegar a todo Chile y también dentro del mismo Santiago o sea nosotros pensamos que iba a ser como más cercano a Santiago Centro y nos dimos cuenta de que en verdad pide gente de todos lados y mucha gente que antes no tenía la oportunidad de ir porque le quedaba lejos o no tenía tiempo o se le hacía difícil salir de noche y quería probar nuestras cheras ahora sí pueden llegar a probar nuestros productos y como vivir parte de la experiencia de nuestras cheras de la experimentación que hacemos y el servicio que entregamos claro yo creo que eso de la cosa positiva que se pueden rescatar quizá de todo esto porque muchas cervecerías van a quizá descubrir todo eso que son como cosas nuevas como ustedes dicen igual que por ejemplo el tema de toda esta herramienta como virtual que permite no sé hacer este tipo de cosas virtualmente o por Instagram que se usa también el Instagram Live y otras cosas más que se pueden hacer no sé por Cata Online y cosas así y de ahí bueno mi otra pregunta es por ejemplo si es que eso en cuanto a los estilos que ustedes han estado haciendo o si por ejemplo ya han podido ver el tiempo que llevan despachando alguna tendencia en la preferencia de las personas no sé si cierto tipo de packs cierto tipo de estilos como hay alguna tendencia ahí o todavía no yo creo que en nuestro caso en nuestras especería como que siempre ha pasado la tendencia de que la chela como bandera que es la albir es que realmente es la que más vende y lo otro que nos damos cuenta que que uno los puntos atractivos de la página y que nos demos cuenta con la cantidad de ventas que a la gente le gusta mucho que haya como experimentación o variedad dentro de nuestras especerías entonces más allá de como que una chela sea la que más se vende cuando tenemos más ofertas más se vende y eso sí se ha notado harto cuando sacamos empresas nuevas a la gente le interesa mucho probarla o muchos piden el mix de donde están todas las chelas y no como más allá de claramente hay gente que pide no sé 12 de una pero es mucho más común que pidan un pack mucho más variado y lo que nos gusta caleta y pasa harto es que no sé primero la gente pide una de cada una y ya para el segundo pedido ya cachai que ellos se arman su propio pack dependiendo lo que les fue gustando o lo que les interesa probar y eso nos parece como muy entretenido y bacán que la gente empiece a individualizar su caja de 12 chelas exactamente eso eso mismo estaba viendo el otro día un video similar a este pero de Gringolandia donde estaban hablando de distintas cervecillas gringas y entre ellos claro mencionaban también por ejemplo que el formato justamente que al parecer como el más popular es el 12 pack así como mezclado de una variedad de cerveza por eso le he preguntado si a lo mejor ustedes también están viendo como la misma tendencia que igual es como interesante seguimos de eso y también comprometemos mucho que en nuestras nuestro mix sea un mix que sea amplio o sea no sé pero no son 12 chelas loculadas distintas pero loculadas no nosotros nos enfocamos en que tenemos una loculada tenemos estilo alemanes estilo belga estilo ingles como que la variabilidad sea muy amplia no solo así como 12 chelas entre todas las medias como loculadas o o delgas en ese sentido nos enfocamos harto de que como que el compromix de nosotros sea algo muy variado claro y de hecho también también influye como en la perdona también influye como en la en términos como de producción nosotros igual vamos como analizando no sé oye si nos están cavando la cerveza negra ya volvamos a hacer una cerveza negra con tal de que nuestra como oferta también sea variada no no solo como guiando o sea como que va guiando también como que estamos produciendo tratamos de mantener siempre una loculada siempre una negra siempre alguna que tenga fruta entonces también ha entretenido eso ir pensando en ya se está acabando la stout que tenemos ahora la siguiente stout ¿cómo la vamos a hacer? ¿va a ser similar? ¿vamos a tratar de cambiar la stout? como que nos ha comentado la gente entonces igual ha entretenido como de ir ajustando recetas y también entendiendo como el comportamiento o sea el consumo como de las personas que nosotros lo entendíamos de alguna forma cuando la gente va allá pero igual es diferente cuando la gente compra o sea como que se la lleva a la casa porque hay algunos que quieren cierta línea y hay algunos que te dan cuenta de que les gusta mucho la IPA y te piden solo IPA hay algunos que les gusta la variedad hay algunos que viven solo y te piden una otra línea entonces es como que un comportamiento diferente al consumo que hay en un bar no me ha entretenido como entender esa parte claro y me imagino que también pueden contar con todos esos datos todas esas métricas digamos que permiten como eso está súper interesante que se pueden como adelantar quizás y hacer cerveza dependiendo la demanda del historial digamos de compra y todo eso que justamente ayer por ejemplo con Daniel de Ergo estábamos hablando de que cuando por ejemplo bueno estaban los bares y la gente va a un bar que tiene muchas líneas de cerveza con distintas cervezas finalmente igual como que está sí o sí va a tomar una cerveza quizás tiene que elegir entre la que hay ahí pero igual va a tomar una cerveza pero es distinto cuando alguien tiene que hacer una compra por ejemplo online de un pack o de lo que sea o sea tiene quizás hay como un poco más de análisis quizás detrás de eso qué cerveza va a comprar cómo va a ser el despacho si hay un costo entonces esto también nos pasa nos pasa algo así por ejemplo nosotros tenemos en la página conectado el whatsapp directo como comunicación con nosotros entonces nos pasa mucho que nos escriben de forma directa para preguntarnos sobre ciertas cervezas en específico como si estuviéramos más o menos qué era lo que nos pasaba en el bar que era oye y esa cerveza qué es y uno lo trata de explicar ahora pasa lo mismo pero de manera virtual entonces nos dicen oye me gustaría una cerveza que tuviera fruta por ejemplo cuál es la que cuál tenéis con fruta y ahí hay como una conversación de alguna manera como alguna una venta como más más al detalle hay mucha gente que se preocupa de eso de decirte oye y ya qué cerveza tenéis lúpula ya esa y a diferencia de esta otra cuál es la diferencia entonces igual entretenido como esa conversación como súper cercana que tenemos con la gente que está comprando el producto eso ha sido bastante bueno porque a pesar de no poder estar cerca la comunicación igual se mantiene o sea mucha gente nos escribe nosotros respondemos todo las dudas como comentábamos si tienes alguna duda siempre respondemos y eso ha sido bacán como mantener la comunicación con nuestro clientela muy cercana y eso por ejemplo qué pasaría que bueno un poco lo mismo que hablábamos ayer con Daniel qué pasaría si esto sigue como está ahora por ejemplo si es que no se pueden por más tiempo si no se pueden abrir los bar y todo eso se podría mantener intrínseca solamente con despachos y despachos así por más tiempo sí dependiendo del tiempo y dependiendo de cómo evolucione la venta de botellas porque nosotros a pesar de que igual estamos vendiendo lo suficiente no es lo suficiente para pagar todo 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 en el futuro entonces nosotros vamos a seguir y lo más problema es que vamos va a depender de nosotros y cuántos esfuerzos le pongamos a llegar a nuevos mercados a nuevos clientes a distintos como formas de venta para poder seguir subsistiendo va a depender de nosotros y como lo que nosotros las técnicas que utilicemos para poder aumentar las ventas o llegar a otros mercados o poder llegar a más clientes claro o sea igual habría que seguir con con la forma digamos del despacho pero igual buscar digamos de vender más en el fondo para poder sí en ese sentido igual como que era algo que también pasaba cuando estábamos en el bar tratamos de buscar también otras formas que complementen a la cerveza para que la gente pueda no solo consumir cerveza sino que tenga como otra posibilidad de elección en ese caso por ejemplo estamos ahora haciendo packs con vinos entonces estamos metiéndole vamos a empezar a meter vino a algunos packs con tal de que no solo te llegue una cerveza sino que te pueda llegar un vino en el caso de que te interese el vino o al revés te gusta el vino y querís como meterte en el mundo la cerveza o también que era algo que hacíamos mucho en el local tener siempre como una cerveza invitada dentro de la línea de la que nosotros vendemos entonces en ese sentido tener packs en el que nosotros incluyamos cervezas que a nosotros nos gustan cervecerías amigas que siempre han estado como con nosotros y seguir en esa misma línea cuando ya se empiezan a abrir restaurantes ojalá poder hacer packs con algunos restaurantes si es que compras este sándwich o esta pizza que te llegue con una cerveza si es que compras cosas como por el estilo con tal de nosotros poder ir probando también y que la gente no solo se quede como con el consumo de nuestro producto sino que ampliarlo como siempre lo hicimos y de forma como colaborativa y que creemos que es como la línea que va que va a hacer como que va a cambiar o sea para nosotros siempre la colaboración ha sido como uno de los pilares fundamentales y es lo que también que es lo que queremos mantener a pesar de que cambió el concepto de lo que estamos de cómo lo estamos vendiendo queremos mantener como este pilar de colaboración en todo sentido y en ese sentido por ejemplo en los mismos estilos que ustedes hacen por ejemplo de cerveza y del tiempo que estaban alcanzaron a estar digamos en el bar ¿hay algún estilo que ya es como su lo que típicamente se llama no sé caballito de batalla por ejemplo no sé si la alta F4 podría ser o si esa la caballito de batalla yo creo que por lejos durante el bar y ahora en botella igual se nota la alta F4 y lo que tenemos ahora también es como un compromiso con mantener algunas líneas como fijas pero siempre manteniendo compromiso de la experimentación o sea no abandonar nunca que hacemos buenos estilos pero sí mantener algún estilo fijo como que sabemos que van bien que nos gusta como salen que a nosotros nos gustan mucho y que vemos que al cliente también le gusta mucho como en el caso de la A3-4 la Colch la GIFE-ISON la Saison que sale muy bien se mantiene en algún estilo de repente no es la misma no sé volucular si tenemos alguna IPA no va a ser siempre la misma IPA pero vamos a tener siempre una IPA o cosas así claro yo una vez una reflexión no me acuerdo si fue no me acuerdo con quien estaba conversando pero yo de la poca serie sería que he visto localmente que ha sacado tantos estilos quizás en tan poco tiempo o sea ustedes estuvieron sacando no sé por cada semana casi sacaban cervezas nuevas cada dos semanas no sé no sé si esa impresión está correcta o incorrecta sí está bastante correcta y eso es un compromiso que tenemos nosotros tres como en que una de las gracias de tener el grupo fue siempre como la habilidad que tenía de experimentar y como la relación que va a tener con nuestros clientes vamos a ver el estilo si les gusta la chela y aparte como la experimentación y fue súper bienvenido que nosotros cambiáramos mucho nuestro estilo y la gente a pesar de que de repente era como oye tiene esta chela y tú le dices no si es que ya se acabó pero mira tenemos esta y como que todo el mundo era como oh ya bacán cuando la hagan de nuevo también voy a venir pero bacán que tengan otra chela y que pueda ir probando y eso lo vamos a tener también como dentro de nuestra botella claro y mi reflexión era y mi como o sea reflexión e impresión era que en el fondo como ustedes estaban haciendo cerveza nueva constantemente como que finalmente sería como extraño que se quedaron con solamente alguna cerveza algún estilo como que es como parte quizás de su identidad o sea estar constantemente a sacarse cerveza nueva sería como extraño que ustedes no lo siguieran haciendo lo vamos a seguir haciendo y es desafiante porque no sé yo creo que casi todos los días hablamos de como qué podemos hacer qué ingredientes están de temporada o sea nos enfocamos mucho también en lo que se puede hacer y también como ahora vamos a empezar a comentar más que nos digan como ingredientes la gente y quizás podemos utilizar y ahí veremos nosotros como en qué estilo podría ser y de qué forma porque a pesar de que nos gusta mucho la experimentación nos gusta mucho más que la chela sea buena entonces no vamos a experimentar como solo por sacar estilos nuevos así que no tenemos fe que el producto final va a ser un producto de la más alta calidad y ahí me parece que ya están haciendo cerveza en barrica o sea añejando barrica tenemos tenemos dos cervezas añejándose en barrica pero son con las 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 con una cervecería que está en chillán y esas barricas se encuentran en prócer nuestro programa de barrica todavía no podemos partir bueno por temas de inversión igual y tiempo pero desde el corto plazo queremos empezar a como a partir un programa de barricas de intrínseca sí eso es bastante interesante ahí tenemos otra chera en barrica con malas decisiones también estamos esperando a ver cómo maduran sí y cómo han podido ver por ejemplo la cultura cervecera porque entre tanto estilo entre tanta experimentación igual creo yo que es como cierto público quizás que puede enganchar quizás con todo eso aparte bueno obviamente a la gente que le gusta en general la cerveza pero no sé si ustedes se comparan quizás la cultura cervecera a nivel local de hace cinco años atrás a como está ahora no sé si han visto algún avance que podrían decir yo siento que la gente se está como que se está atreviendo un poco más a probar diferentes cosas teniendo como la posibilidad de hacerlo ¿por qué lo digo? porque era como comentaba el tipo nosotros igual tenemos un pack de doce que es un mix de todas las que tenemos entonces como que lo que más se vende como pack entonces entretenido como la gente le llegan dos cervezas diferentes y después ellos mismos van entendiendo cuáles son sus gustos a diferencia de la gente que ya sabe cuáles son sus gustos y ellos te compran un pack específico ellos arman su pack entonces alguien que ya ha tomado mucha cerveza y que ya está metido dentro como del mundo cervecero va directo a armarse sus propios packs entonces dice ya me gustan las luculadas me pido dos ipas me pido dos apas también quiero una alt quiero una colcha etcétera por el otro lado por el otro lado en el público que está como obviamente la variedad pero además que no entiende mucho como sobre estilo entonces al tener el mix le permite entender a ellos qué tipo de cerveza les gusta en el mix vienen cervezas ácidas cervezas negras cervezas con café cervezas lupuladas cervezas lager entonces ahí después como decía el nato después de haberse pedido ese mix ya saben qué cerveza les pueden gustar que de alguna forma es lo que también buscamos nosotros que ojalá sean doce cervezas diferentes con tal de que ellos mismos puedan después decir ya este lado es el que me gusta y es lo que también nos empiezan a preguntar después oye cuándo van a sacar esta de nuevo porque era la que me gustó o estilos de nuevo porque eran los que me gustaban entonces es difícil hacerlo como de manera virtual porque hay que hay que como intentar hacer que la gente sepa qué significa por ejemplo una goce que probablemente es difícil que como de manera virtual hacerlo como como que se entiende más allá de que en el bar tú le podías decir como si mira esto es parecido o esto es lo que nosotros creemos que es nuestra interpretación de una goce y la podían probar de forma directa acá tenemos que hacer que se atrevan a probar estilos que probablemente nunca se han escuchado es lo complicado y es también algo de lo que estamos conversando que es como cómo podemos traspasar nosotros la experiencia de probar una cerveza en vivo a través de o sea hacerlo de forma virtual está difícil en ese sentido igual ha sido lo bueno a mí me impresiona mucho lo que es el mercado de lo que era antes y lo que ahora o sea la variedad que hay actual no sé bueno nosotros hicimos la chela hacia la yatus agua y roza hace tres años nosotros cuando estamos recién partiendo ya haciendo el curso de jueves y hayamos alto tiempo la primera vez que probamos la chela hacia yo creo que hace tres años fue la primera que toda algún estilo una voce y lo que uno ve ahora es que no solo hace una voce de jamaica y en verdad la gente se atreve y no solo se atreve o sea le gusta entonces eso ha sido entonces claramente había un atrevimiento y un avance en el sentido que la gente está dispuesta y le está gustando estas cervezas que son estilos mucho más distintos a lo que tradicionalmente se considera cerveza artesanal incluso claro yo creo que a lo mejor hay como una especie a lo mejor de como no sé si umbral o nivel que cuando quizás ya uno toma no tanto como solo la cerveza que le gusta sino que a lo mejor uno toma por probar cerveza nueva de ahí donde donde calza digamos que exista por ejemplo intrínseca al estar sacándose cerveza nueva constantemente entonces ahí donde uno tiene como el interés de probar cosas nuevas constantemente porque uno quiere probar no sé pues estilo nuevo o interpretaciones nuevas ingredientes nuevos que alguien podría decir no sé por tomar por tomar no sé si se puede decir así pero al fondo es como la curiosidad de probar algo nuevo independientemente si a uno le gusta o no quizás no sé y obviamente si le gusta se va a quedar a lo mejor con esa cerveza y buscar cosas similar igual no sé en el caso de nosotros como no sé yo he visto en harto amigos que antes no les gustaba tanto la cerveza no iban a ir a un bar sepecero porque no porque hoy van a sentir que solo están como obligados a tomar chela y no querían tanto la chela muy experimentada muy distinta a lo que yo están acostumbrados como una no sé una escuda o una heine que no hay o sí pero ahora como está la opción de que pueden trasluchar en la casa nosotros igual tenemos harto estilos que no son tan que son bien tradicional igual que se atreven a comprar no se compran 333 tradicional una seis o una colch y una al pero también se atraen un poco a probar algo y como que se dan cuenta que hoy esta distinta me gustó caleta a pedir algunas que le gustó y después piden otras más distintas para seguir probando igual hay esta gente yo creo que con esta venta quizás de pedir a la casa como gente tradicional y no tradicional se han atrevido a que no sé van a pedir una distinta y no hacer compromiso tanto de ir a un bar cero que hay gente que antes no lo hacía no o sea ahora pueden hacer como a probar cosas distintas y atreverse un poquito con algún estilo distinto claro además que hay tantos tantos estilos para para probar o sea hay muchos estilos más de 100 estilos cierto así que y aparte cada estilo le voy a agregar fruta y café entonces hay algo claro son infinitas y también hay harta historia detrás de casi todos los estilos tienen un montón de historias que es como también súper interesante y por ese lado por ejemplo en Ruta Cervecera nosotros hemos hecho varios videos un poco también contando desde ese punto el tema de la cerveza contando un poco los estilos dónde vienen etcétera etcétera porque es como se abre un poco ahí la dimensión de la de la cerveza así que bueno de las otras cosas que tengo bueno algunas preguntas del público del público porque nosotros bueno nació este concurso porque me pareció súper interesante el pack de los tres chanchitos para variar ahí con los nombres originales que ustedes tienen y también bueno nosotros siempre en los concursos que hemos hecho en Ruta Cervecera casi siempre tratamos también compartir cerveza quizás distinta con la gente con los ganadores que aprovechamos de probarlo nosotros con alguien más que se gane el el concurso y y aquí bueno como estamos en pandemia se complica un poco entonces por eso sale el tema del pack que viene con esta gran variedad de estilo de cerveza todo eso y no sé si pueden contar un poco cómo nació la idea del pack cuál es como la colaboración no sé si tiene que ver un poco también con con ayudar con la distribución quizás o algo así a la a la otra serie sería creo que nació con el Nato tú lo empezaste como a coordinar o no sí en verdad claro nosotros nos dimos cuenta que en verdad no todas las especialidades tuvieron la como rápidum quizás el conocimiento para poder armar como un marketplace unicover tan rápido y nos dimos cuenta de que no se podían haberse pensado y amigas que tienen muy buenas chelas que no tenían cómo venderlas pues se les estaba complicando mucho el tema de dónde vender las chelas porque vender por whatsapp o todo es difícil y quisimos aprovechar nuestra como nuestra página de venta para poder ayudar como algunas especerías de amigos y amigas y partimos con Ergo y San Simón que son gente y especería con la que hemos hecho muchas cosas o sea con Ergo llevamos 4 o 5 colaborativas ya muy distintas hemos ido del Dani el Dani trajo su equipo una vez para nuestra planta y aparte tienen como estilos que nos parecen muy interesantes que la gente probase para que el plan fuera interesante nosotros tenemos dos ácidas hay dos ruculadas dos fuentes hay una delga que se puede también ayudarnos entre las especerías pero también siempre hay que considerar que el producto para el cliente tiene que ser un producto interesante y de alta calidad son productos de lujo y son caros entonces el producto tiene que ser de la alta calidad posible y aparte tener una buena variedad para que el cliente pueda ir probando cosas nuevas sí está interesante eso de los packs colaborativos de algunas preguntas por ejemplo que hubieron pregunta el público dice para la cerveza Yattu Sour dice ¿cómo la elaboran para llegar al final que desean? no sé bien qué puede significar esa pregunta al final me imagino yo el producto final quizás no sé yo creo que ahí es como creativo del estilo al final nosotros uno va como uno tiene una idea más que nada de cómo va a terminar el producto final y en nuestro caso también requiere mucha investigación o sea como puede llegar a usar la flor de Jamaica queríamos usar la flor de Jamaica estuvimos como tres o cuatro días investigando de cómo usarla también lo otro que fue también no sé por Claudio por suerte compró rosa rugosa dentro de la tienda donde compramos las especies y nos agradó mucho el sabor y mentalmente fue al tiro y esta flor iría muy bien en una chela y cuando se ocurrió hacer las dos flores fue como ya ocupemos esta cantidad de una y la otra para balancear y uno va como imaginándose cómo van a aportar el sabor en el producto final y después tiene que investigar y cómo experimentar en cómo efectivamente tiene que usarse el ingrediente para que otorguen el sabor del cual ya estoy yo pensando yo quiero que tenga alto sabor a flor de Jamaica pero hay una técnica y un tiempo y un estilo y un lugar y un proceso para poder utilizarla para que llegue a dar el sabor que yo estoy buscando y eso es toda la investigación y como la experimentación que nosotros hacemos para poder llegar al producto final que queremos que sea que se le ocurrió en el principio que discutimos el proceso de crear la chela pero en este caso entonces ustedes hacen toda esa investigación previa después la hicieron pero de ahí no la vuelven a hacer o no sé pues no hay como un intento previo sino que se lanzan nomás o sea obviamente no es la investigación efectivamente de 500 litros a pesar de que va a la hora por temas de pasión y que queremos poder hacer un poquito de cosas más experimentales todavía volvimos como a hacer chela como con brugger pero cuando hacemos como los 500 litros de chela experimentales son siempre como piscinazo entre comillas pero no es que no la volvamos a hacer también como de repente la chela puede quedar muy bien en la primera o de repente puede ser como la chela quedó bien me gustó caleta pero quizás con algún otro ingrediente más podría llegar a su 100% hasta ahí lo repetimos pero le hacemos un pequeño cambio claro justamente hubo otra pregunta quizás como continuación a la otra pero fue de otra persona dice ¿qué falta para generar un nivel de calidad estable y con eso generar un nivel de educación cervecera en el cliente final como para bueno básicamente la pregunta es generar una calidad estable es decir un poco razonable con eso ¿cierto? que la cerveza siempre tenga la misma calidad y con eso finalmente poder lograr de que la gente que no conoce quizás más estilo de cerveza conozcan salgan de los típicos tres tipos que es la rubia hambre y negra no sé si se entiende la pregunta pero esa fue la que hicieron en nuestro caso como la calidad estable claro tenemos una calidad estable en el producto que ya hemos hecho pero algunos mejoran y de repente algunos ya tenemos la receta final que es la que más nos gustó pero también lo otro que involucra como tener una calidad estable imagino yo y que sabe que lo que me puede comentar un poco es como más allá de que quizás el producto va a ser nuevo nosotros nos preocupamos mucho que el producto sea bueno y que para nosotros sea un muy buen producto a tal caso que si el producto no nos gusta el producto se bota la calidad estable cuando uno experimenta no puede tener que una calidad es que todas las chelas sean iguales porque está haciendo chelas nuevas pero si tu calidad estable puede ser que todos los productos son ricos claro sí cuando existe la experimentación quizás es como la calidad es como implícita y lo estable quizás está como en siempre sacar cervezas de calidad aunque sea de estilo distinto experimento distinto cierto ese es como el fondo quizás la conclusión y bueno otra pregunta que hubo es bueno que de hecho yo vi que ya la respondieron de cómo obtuvieron la flor de jamaica en chile que yo vi que mencionaron ahí en una tienda australis australis herbolaria que es una de las partes donde compramos harto de las especies que hemos utilizado en la chela y ahí uno puede comprar como en cierta cantidad como mayor porque me imagino para 500 litros igual se debe venden de todo desde paquetes muy chicos hasta paquetes grandes lo que nos pasa a los tres es que de repente igual estamos como en términos por la línea como de los ingredientes que estamos conversando como más experimentales siempre yo creo que nos estamos cuestionando qué podríamos usar para hacer cerveza entonces siempre por ejemplo uno iba a la vega a comprar y de repente veía una fruta que nunca había probado la compraba y compra un poco para decir oye se podrá usar en cerveza lo mismo que nos pasaba cuando vamos a tiendas por ejemplo de frutos secos de hierbas de lo que sea estamos preocupados de oye hay algo que no conocía acá que puedo probar y ver cómo lo podríamos usar en la cerveza entonces igual entretenido porque siempre alguien llega con algo diferente al local ya sea no sé panela ya sea hierba ya sean flores o que encontramos buscamos en otro lado decimos como oye ya se puede usar en hacer cerveza como lo usamos si se puede hacer nada entonces empezamos a tener una conversación a decir ya lo usamos no lo usamos como lo usamos para qué lo queremos qué queremos que aporte y algunos terminan usando otros no terminan usando igual es entretenido eso porque de repente alguien siempre llega con algo como diferente de decir como ya como metemos esto en la cerveza o algo que vemos en instagram o algo que vemos en google lo que sea como que se podrá usar para hacer cerveza como que siempre estamos ahí tirándola tratando de mover nuestra propia línea de qué podemos usar y qué cosas no podemos usar sí ahí se me viene a la mente un poco bueno no sé si tienen como de repente cervecería así como como inspiración que usan o quizás que 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 admiran o no sé se pueden comentar un poco también porque hay varias cervecerías también que de repente usan ingredientes como súper distinto no sé puede el twin por ejemplo yo creo que bueno me creen que todos nosotros tenemos algunas cervecerías que admiramos mucho y que apuntamos a hacer algunas cervezas como ellos pero a mí lo que más nos gusta de nosotros tres como general es que no solo como a pesar de que nosotros experimentamos mucho nosotros podemos admirar a Miqueler que se caracteriza mucho por su experimentación pero a la vez admiramos como las cervezas más tradicionales posibles como cómo poder hacer no sé yo es que no soy una gel slagget como poder hacer una gel slagget de la forma más tradicional y que tenga el sabor más característico posible y a la vez cómo poder usar no sé en flor de jamaica arroz rugosa sandía menta melón choritos chorito mao para hacer una chera experimental porque ambas dos cosas son quizás puntos que yo diría como eso muy aparte pero nosotros utilizamos los dos como guía en nuestra producción vale es un contrapunto muy entretenido igual que sea como que tenemos escuelas así que son súper cuadradas y que nos dicen no la cerveza tiene que ser así y por otro lado tenemos el contrapunto nuestro que es como ya como queremos que sea la cerveza x que le vamos a echar choritos por ejemplo entonces como que hay inspiraciones como que vienen de todos lados pero entretenido es pensar así como de forma tan cuadrada y como nos salimos de eso también al mismo tiempo en la misma semana por ejemplo en donde vamos a hacer un asaizón y además hicimos una cerveza que tenía Cujen entonces como que son entretenidosos día a día bueno y como comentaba el Nato también volvimos a algo que que era algo que habíamos perdido mucho cuando nosotros estábamos en el restaurante donde cada uno agarró roles que tenían algunos que ver con producción y otros no ahora actualmente volvimos como a nuestras raíces de volver a hacer cerveza nosotros de volver a estar los tres juntos de volver a estar los tres en el área de producción los tres haciendo cerveza los tres embotellando entonces como que nos volvimos como a reencontrar de cómo partimos como volviendo como a las raíces de lo que nos llevó a nosotros a meternos en hacer cerveza entonces fue como entretenido igual este como reencuentro fortuito por lo que está pasando en la contingencia pero como que nos reencantamos de la cerveza y de la industria de la producción otra cosa positiva entonces que salió de todo lo negativo que estamos viviendo en el mundo y ahí por ejemplo otra duda que yo tengo el tema de el de hacer tanto estilo un poco de tiempo el límite es solamente la capacidad como el del brew house y los fermentadores que hay porque lo pueden usar no sé por todos los días si quieren obviamente el límite el límite actualmente son los fermentadores y la cantidad de chela que se venden o sea mientras más chela nosotros podemos vender más podemos experimentar y pero si las ventas andan lentas tenemos menos capacidad para llenar barriles o vacías fermentadoras y que ahí la experimentación baja un poco nuestro afecta al final igual todo muy lidiado lo que vendemos y en cuanto por ejemplo de usar embotellar versus enlatar no sé cuál es la decisión algo algo ayer con Daniel también estuvimos conversando él dio alguna la en general uno tiene como como esto nace de una crisis es algo que te toca hacer de manera rápida uno lo puede hacer con una predicción un pollito como bien planteado porque estamos en una crisis entonces enlatar y embotellar a pesar de que son como envasados distintos en la lata igual la chela se mantiene un poco más fresca pero tener una enlatadora muy cara entonces tiene que ser un proyecto de pagar de no sé endotarse o si uno tiene el acceso al financiamiento tener el financiamiento tener la máquina y tener como toda la cadena y todo la capacidad para poder hacer una gran inversión porque para enlatar hay que tener un producto una enlatadora muy buena o el producto va a quedar muy mal o se va a oxidar muy rápido o va a durar poco en cambio el cambio de la botella ahora te permite hacer una forma mucho más manual manteniendo un estándar de calidad alto siempre se puede invertir para mejorar y hacerlo caer mejor pero con la botella uno puede partir con una baja inversión o una inversión piola y obtener un producto que va a tener una estabilidad en el tiempo casi estable al final el mayor problema de basar en la estabilidad en el tiempo de lo que yo estoy vendiendo claro o sea aunque aunque el formato suene como como cómodo desde el punto de vista no sé pues de la distribución de que las latas igual no sé pues pesan menos así que uno quiere enviarlo a otro lado más lejos pero finalmente claro pareció un poco lo que dijo también Daniel ayer de que si la tabla no es de buena calidad también se va a notar en la cerveza que va a durar poco y que ahí mejor la botella está interesante eso porque igual uno hemos visto por ejemplo el año pasado como te comía como una especie de boom de muchas cervecerías que han sacado su cerveza en lata y ahora también yo he visto este año también muchas veces también los crawlers bares que están sacando crawlers se cortó ahí sí ahí sí ahí sí ahí va el pinte bares que han sacado crawlers pero que finalmente se puede concluir de que en general las latas que entonces se están vendiendo acá actualmente son para tomar la ojalá muy pronto o sea no todas el formato crawler funciona exactamente igual que un crawler o sea un periodo de estabilidad de productos cortos pero igual hay hartas se presidencia que se han comprado en lata horas de una alta calidad para poder tener un producto estable durante el tiempo por eso pero y eso como por ejemplo el cliente final lo puede saber como para diferenciar eso igual uno como cliente bueno nosotros en ruta cervecera casi todo lo que hacemos lo que hacemos con el punto de vista del cliente entonces uno si se pone del lugar del cliente y ve como mucha cervecería enlatando como saber cuál está bien cuál está mal no sé va a aplicar igual para el cliente de todas las formas posibles que es como si se puede preguntarle a la cervecería y la cervecería va a responder bacán o sea quizás la forma más fácil de ellas de averiguar es preguntarle directamente a la cervecería y a la otra forma es ver como la fecha de elaboración y probar el producto que me estoy tomando y si es que ya lo voy a probar pero más fresco ir como comparando mentalmente la calidad del producto no sé pues tres meses después de la fecha de elaboración y compararla con la que no sé la que me tomé hace un el mes atrás que tenía un mes de diferencia de envasado va a tener que ser como un ejercicio más de consistencia también de consistencia y como personal de ir probando el producto con la más con la figura mayor posible o preguntarle directamente a la cervecería como como elabora como elata como botella etcétera aquí se debe como el boom del tema de la lata que uno claro un formato que sea entretenido más cómodo pero pero si tiene más como desventaja que ventaja a menos que uno tenga un buen equipo y una buena inversión no sé por qué tantas cervecerías empezaron a sacar lata no sé si como extraña la la conclusión qué pasa y tú claro tiene sentido de repente igual es como un formato como llamativo tanto como para el productor como para el consumidor porque no sé en términos de transporte por ejemplo es más fácil moverlo creo yo también oxígeno o también son latas de repente que son como más grandes que las etiquetas también son más bonitas porque tienen como más espacio como para escribir para diseñar yo creo que por esa línea como que y además tendencias una moda al fondo y además siempre se entre comillas igual se enseña que que las latas es como un mini barrilito entonces como que entre comillas debería durar y debería ser un producto más estable que una botella si es que consideramos que por detrás hay también una maquinaria que lo permite pero era como la típica como conversación si es que si es que la cerveza no sé por la escudo o la cristal son más ricas en botellas de vidrio son más ricas en lata que en teoría siempre como que fue la lata debería aguantar mucho más todos estos procesos entonces puede que puede que se nos haya metido en la cabeza o que se nos esté metiendo en la cabeza que las latas aguantan más que unas botellas por ahí puede que que se vaya y también tendencia que de lo que se ve también afuera de que se viene más lata no sé como que son más entretenidas también si yo yo creo que depende de donde no lo vean yo creo que es a mi modo es como es una tendencia pero como del mundo más craft como yo no sé en Alemania se cubra mucho la botella porque la mayoría de las botellas también tiene que ir un tema como medioambiental o sea todas las especerías venden con la misma botella entonces yo si tengo una especería en Alemania voy a vender una botella medio litro que después cuando esa botella me llegue a mí yo tengo mi equipo para poder lavar la botella y reutilizarla entonces al final se hace mucho más ecológico eso que vender lata y reciclarla y reutilizarla porque yo no puedo lavar la lata y utilizarla de nuevo lo que sí puedo hacer con la botella entonces yo creo que es una tendencia como el mundo más personal pero a mi modo de ver como que la botella igual tiene esa ventaja en el futuro pero también es como algo que tendría que hacer todo en las especerías de un país utilizar la misma botella para que todos podamos utilizar la botella de la otra con equipos para dar la botella de una forma de calidad y que asegure que no hay contaminación dentro de la botella reutilizada igual es una buena forma de diferenciarse creo yo por ejemplo si va a un supermercado y veía toda la parte como artesanal donde están entre comillas las cervezas artesanales es difícil ver una lata o al ver una lata yo creo que al tiro uno identificaría un producto como nuevo y diferente o en el mismo refrigerador por ejemplo si yo no sé acostumbro a tener varias cervezas en mi refrigerador y al abrirlo voy a ver una lata me va a llamar la atención como ya sea a mis invitados o es como un producto que una nueva manera como diferenciarse también encontrar como si durante no sé 20 años hemos visto las botellas de cerveza artesanal mostrar una lata es como igual entretenido como que bacán que se pueden hacer latas no sé como que me llama la atención claro es entretenido pero yo considero que sea una moda y es una bueno parecido que sea el tema de la GIC y sobre todo si se combinan las dos a esa es como ya moda segura y la otra quizá tendencia que quizá acá nos alcanzó a ver o desarrollar mucho el tema de la cerveza de bajo grado alcohólico que no sé si bueno Cross alcanzó a sacar una que era la Cross Out y de hecho yo me acuerdo cuando grabé un video que todavía no lo subí o que cuando Daniel hizo junto con Eric de Chili Brewers lanzamiento de la Caterina Sauer en Intrinsical yo me acuerdo que y cuando grabamos el video le conversamos con Daniel yo le hice como esa misma pregunta que si si él consideraba esa como tendencia de la cerveza de bajo grado alcohólico que era la Caterina Sauer que se estaba ahí lanzando de tres grados me parece como así como algo así como algo que se venía a futuro esa otra tendencia me parece a mí más interesante que el tema de las latas porque mucho mejor no sé porque de repente poder tomar varias no sé un chop o varios chop de una cerveza con menos grado alcohólico pero que tenga harto sabor verso otra cerveza que muchas veces no sé con más grado alcohólico y que en muchos bares las venden igual que un chop no sé un chop de medio litro de un Imperial Stout de 10 grados es como igual medio peligroso entonces desde el punto de vista como de la salud también es mejor tomar menos grado alcohólico entonces pero bueno yo creo que hay una tendencia y aparte de esa tendencia yo creo que es necesaria hay que tener una oferta de bajor alcohólico especialmente porque si yo estoy manejando no puedo tomarme una chela y mucha gente lo va a hacer igual entonces darle quizás la oportunidad a un cliente de decir tómate esta chela de dos grados que tiene harto sabor y vaya a estar bien después para poder manejar o cosas así o tal vez voy a tomar más de dos y no quedar muy curado pero también considerando que yo no puedo obtener los sabores que obtengo en cerveza de 10 grados en una chela de dos grados igual es limitado como el abanico de sabores que voy a poder sacar de una chela de dos grados o tres grados pero sí debería estar y sí debería ser un producto que ojalá aquí en el futuro sea un poquito más de tendencia yo creo que en Chile todavía es mal no tan bien visto pagar un precio elevado por algo que tiene poco a poco igual según yo también me han acompañado como de políticas o de leyes que fomentan como ese tipo de consumo no me acuerdo dónde era pero por ejemplo que estaban muy de moda las cervezas que tenían menos de 3,5 grados pero al final era porque eran cervezas que no solo se podían vender en supermercados sino también se podrían vender por ejemplo en el ok market entonces sin ninguna patente yo podría vender cervezas que tuvieran menos de 3,5 entonces la gente obviamente empezó a producir esas cervezas y a venderlas en esos lugares en una de esas con las latas puede que pase lo mismo o que por ejemplo hayan políticas públicas que apoyen el uso de materiales como el aluminio o también son tendencias que no solo vienen vienen como vienen acompañadas como de moda probablemente son como más paralelas entre moda y políticas que fomentaron el consumo de esa línea de producto pues eso claro la cross out yo me acuerdo que la estaban promocionando como una cerveza para tomar después de salir a correr que es como todo el tema del fitness y que a mí me parece igual medio extraño la asociación pero a nivel a nivel actual la mayor tendencia nueva que está así como en boom es la chela sin alcohol sin nada y es para donde están yendo los laboratorios de levadura en obtener productos que tengan no sé sin alcohol del mejor sabor posible el desafío está como yendo para ese lado a pesar de que todo lo demás se mantiene en las ventas son nuevos mercados que se están abriendo claro y la latita igual pues he visto varias latas que son como de 250 o de menos que también está siendo como harta tendencia probablemente va en la misma línea como de consumo entre comillas más sano o sea no me quiero tomar medio litro de una cerveza de 8 grados un día martes a la hora de almuerzo pero me puedo tomar una de 250 probablemente la gente también está mucho preocupada de la salud el consumo que tiene semanal de alcohol como que va todo todo se relaciona claro todo se relaciona y también yo me acuerdo por ejemplo yo no sé si no recuerdo bien en realidad las veces que fue intrínsecal si por ejemplo tenían algún límite en el formato para tomar cerveza de grado de mucho era alcohólico pero me acuerdo que en un bar también también me ha tocado viajar en un bar de Brudow yo me acuerdo que pedí una Imperial Stout de ellos y yo le pedí nomás la pinta y me sirvieron en una copa pequeña yo pregunté ¿por qué no? lo que pasa es que tiene mucho grado alcohólico entonces no puede ser tamaño más grande era como no sé si 350 algo así y ahí yo caché claro tienes razón pero igual estaba el mismo precio que un shot de medio entonces eso tampoco yo lo he visto también una vez nomás lo vi en Birvana que tenían estaban con una cerveza que era la o sea lo he hecho varias veces en Birvana con cerveza con más de 10 grado de alcohol pero también porque son como ediciones limitadas del cuento no sé si en Intrinsical de repente porque también hay un formato creo que no alcanzamos a sacar ninguna que fuera tan alcohólica pero igual lo habíamos conversado de solo vender las copas chicas para las cervezas que tuvieran más de 9 grados creo era como pero no alcanzamos a tener ninguna que fuera tan tan alcohólica creo 9 grados hubiera sido la más 8, algo 9 grados fue la más fuerte que sacamos la triple y la la Ola Ipa la Lady Dipa esa me trae harto recuerdo que yo compré un grado de esa cerveza es 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 sí pero no nosotros no tuvimos lo queríamos hacer pero no alcanzamos cuando volvamos lo vamos a implementar bueno todas las botellas vienen en el mismo cantidad de ese cel claro las botellas es como ya a gusto el consumidor el consumidor sabe cuántas botellas se puede tomar y todo eso y a propósito de eso usted de repente hacer que uno realmente compre online y después uno mismo lo retire obviamente no en cuarentena pero en en tiempo ya cuando no tengamos el cuarentena total o sea forma alternativa de también de repente vender no sé que no sea cien por ciento despacho eso claramente cuando ya la cuarentena se acabe vamos a tener como el producto no solo de ir y quizá retirar el local o quizá ir a comprar local directamente como estilo para botillería pero son cosas que vamos a ir evaluando como semana a semana porque en verdad con la situación actual es como imposible pensar en tan largo plazo más allá de como dos semanas más claro estar viendo las noticias para ver cuándo pueden reabrir y todo el cuento sí yo digo porque igual yo estaba siguiendo un poco como lo estaba haciendo en Grigolandia porque ahí realmente muchas cosas que se hacen allá después repercutan acá también o sea tendencias y cosas así y por ejemplo allá claro están con el tema que uno puede ir a buscar la cerveza o la compra espero poder buscar también tiene el tema alguno bueno obviamente para eso tienen que tener como espacio y para eso los gringos tienen arte espacio el tema del drive-in igual como cuando uno se ponga un mcdonald's y dan el auto nomás y te pasan el y cosas como de ese tipo que están como implementando que igual puede ser vamos a ir viendo qué opciones se abren día a día claro y lo otro que bueno yo justo vi que ustedes hicieron un live por instagram hicieron una cerveza nueva no sé si pueden contar un poco acerca de esa cerveza bueno hoy día hicimos una colaborativa con Robertwood y estábamos haciendo una english barley wine que tiene la particularidad de tener cogen de nuez y durante maduración le vamos a agregar un dry spot de nueces tostadas para como aumentar el carácter a nuez y ya van a tener las maldas de por medio y como lograr balancear también el auto del alcohol y esa cuándo va a estar disponible para esperemos que dentro de un mes o algo parecido nosotros generalmente tenemos como la chela la sacamos cuando esté lista entonces tenemos como una próxima manual va a estar interesantes disponibles para la venta y ojalá eso va a ser una certeza como de guarda vamos a recordar también nosotros como poder comprar una y guardarla tres meses seis meses para ver cómo evoluciona la botella y también teniendo claro que esa chela es una chela de guarda claro o sea poder comprar varias puede ser como una especie de carta carta vertical ahí con la probando con distintos tiempos ah no pero si la hacen hacer una como edición limitada de una sola vez cierto tendría que ser como la probamos un mes después y nos juntamos de nuevo dos meses después y después nos juntamos de nuevo tres meses claro no sería carta vertical sería ir como va evolucionando y eso sería como en un pack ¿cuál es el pack más pequeño que tiene usted en la web? en la página web no puede pedir lo que quiera desde una botella hasta 60.000 botellas pero solo varía el despacho igual puede pedir 60.000 no te voy a ir pero solo varía el despacho el precio del despacho desde 12 en adelante el despacho es gratis o se cobra para las comunas que son más lejanas y si en menos de 12 tiene un cobro ya ya pues estaba súper interesante la conversa no sé si tienen algún mensaje final o cualquier cosa que quieran decir antes que cerremos aquí la grabación Toma Machelas Consuman Local estamos viendo sus cervecerías artesanales las que están más cerca de donde viven y eso quédense en sus casas sí muchas gracias por la entrevista gracias por la gente que compre el pack y ojalá al afortunado o afortunada que gane el pack del concurso que disfruten la chela y y quédense en sus casas pero bueno sí eso es súper importante porque parece que estamos como entrando ya como al pic de de los casos de la gente enferma y tal cuanto con el frío empieza hay que mudarse ya ojalá que cuando conversemos nuevamente ya esté todo mejor haya mejorado la situación claro y que sea en vivo y podamos disfrutar de del experimento que tengan ahí del momento y bueno muchas gracias también por el tiempo y felicitarlo igual de que hayan podido adaptarse ahí súper rápido y seguir digamos con con el espíritu digamos de ahí intrínseca de la experimentación secarse de esa nueva interesante y todo eso así que muchas gracias y voy a poner entonces aquí de tener la grabación gracias por la conversión siempre te he tenido siempre he tenido hablar muchas gracias 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 gracias